El pasado 19 de noviembre del año 2018 dieron inicio los trabajos de reconstrucción de la cancha tacón de la ciudad de San Vicente. Pero en la actualidad la obra ha parado debido a dos situaciones. La primera se debió a que en una supervisión hecha por el FISDL y la cooperación alemana encontraron una deficiencia en la carpeta técnica. Una mala ejecución en una actividad, en una de las zapatas pequeñas que son de, que hacen, donde van a ir las vigas de los techos pequeños de los graderillos, que son muy importantes. Entonces dijimos nosotros, no, 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 esta actividad, que tal si no nos damos cuenta y esto lo hacen mal y en poco tiempo tiembla, nos cae encima todo. Otro inconveniente, según el alcalde municipal de San Vicente, es porque se han realizado trabajos que no estaban contemplados en el presupuesto. Por ejemplo, la salida de agua lluvia, los techos que a última hora, pues los costos son más elevados. El proyecto no se ha parado por falta de fondos, no se ha parado solo porque ha querido. Lo que estamos viendo es que han salido obras adicionales y lo que se quiere, pues, es con tiempo estar, digamos, con los fondos necesarios para terminar la obra. Según el comité ejecutor del proyecto, están haciendo las gestiones necesarias para que les realicen una reasignación de fondos para poder continuar con la obra, la cual tendrá un monto de inversión de aproximadamente 270 mil dólares. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticia 21, Juan Martínez.